Hola que tal queridos amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Espero que anden todos bien En el día de hoy mi gente vamos a hacer y a cumplir un reto que me han dejado uno de ustedes en los comentarios Y es hacer una bandera de penca de tamaño normal, ¿no? Yo voy a hacer una bandera, la penca tenemos que cogerla de aquí de la mata Pero, pero, se me hace muy incómodo agarrar y saltar y agarrar y jalar una penca de esa Y no tenemos penca cerca para poder jalarla Así que lo que voy a hacer es, que voy a hacer una bandera bien pequeña de pendones Voy a rajar los pendones y la voy a hacer con un poco de papel que queda por aquí Y con una funda azul que tengo aquí, a ver si le hago las aretas azules Y eso, así que vamos a ver que tal nos queda esta bandera Va a ser una bandera, vamos a decir, como de 15 pulgadas, no muy grande Para ver si la podemos volar con hilo de coser Así que, espero que les guste mucho este video No olviden gente, suscribirse debajo, darle a like, compartirlo con sus amigos y comentar Así que, nada mi gente, vamos a darle y empezamos Bien, para esto, para esto, le hemos dicho Que, vamos a ver si por acá queda un poco de papel Vamos a ver, bueno si queda un poquito de papel rojo Y acá tengo la hega Bueno, está seca No queda hega A ver si hay otro pote, yo creo que eran unos dos potes Chavio No Bueno, por acá tenemos papel blanco Sería mejor funda blanca Bueno, esta funda blanca que está aquí nos va a dar de épico Para hacer esto Vamos a hacerla bien pequeñita Que no se nos vaya a partir con hilo de coser Como de este tamaño está bien Ahí está bien Vamos a hacer una pequeñita bandera Y vamos a rajar los pendones De esta forma ustedes también pueden hacer pequeñas Ahí está Vamos a hacerla de este tamaño Vamos a hacerla de este tamaño Vamos a hacerla de este tamaño Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Por acá Tenemos un rollo de hilo de coser Bueno, mi gente Ya le pusimos un lado rojo a la bandera Vamos a ponerle ahora El otro lado rojo A nuestra bandera Se la voy a poner de ese lado Y mi gente Así es como va nuestra bandera Ya le pusimos el lado rojo Los dos lados rojos Ahora vamos a ponerle el azul El azul que le vamos a poner Es un azul de funda Al igual que el blanco Por acá tengo la funda azul Le vamos a poner un azul de funda Y el blanco también Se lo vamos a poner de funda Porque no hay mucha hega No tengo mucha hega Y me está saliendo un poquito rarito El ponerle papel ahorita A la chichihuahua tan pequeña Miren por acá donde tenemos plástico blanco Para ponerle en el centro Acá arriba en el centro Así que vamos a ver cómo quedaría el blanco Y así es como ha quedado el blanco puesto Ahora vamos a limpiarlo Se va viendo bien Se va viendo bien bonita Así que vamos ahora a ponerle A limpiar A ver cómo se ve Aquí lo que vamos a hacer Es un relojito En forma de reloj Así que vamos a ver qué tal Y hemos puesto el blanco Y miren cómo ha quedado Por aquí el rojo Se ve un poquito desfigurado Pero miren qué épica se ve Ahora vamos a agregar el azul Vamos a poner el azul Por acá está el azul Vamos a agregarle este azul De ese lado a ver qué tal Aquí hemos puesto el azul Y miren qué sexy se ve nuestra banderita Ahí ese ladito de ahí La hace un poquito rara Pero miren Miren qué bonita se ve nuestra banderita Vamos a hacer algo Dejen en los comentarios Si este vídeo llega a 500 likes Y vamos a hacer una bandera de palito de fósforo Así que revienten ahí abajo El botón de los likes Vamos a ver si esta banderita llega a 500 likes Si este vídeo llega a 500 likes Vamos a hacer la más pequeña del mundo 2.0 Y la vamos a hacer de palitos de fósforo Miren qué épica se ve esta banderita Vamos ahora a ponerle las aletas rojas Y a ver qué tal Venga Y aquí está gente ya terminada Miren qué bonita quedó Oigan está súper bonita De verdad que sí Vamos ahora a ponerle la protección Que es el plástico transparente Y como les había dicho Que me gusta reciclar muchas fundas Miren este plástico que tengo aquí Es un plástico épicamente fino O sea No sé si ustedes pueden notarlo Pero es un plástico súper fino Escuchen el sonido Súper fino A diferencia de este Que se ve que es grueso Y a diferencia de este otro Que tenemos acá Que es súper grueso Es un plástico Súper fino Que habíamos guardado De las chichivas Que habíamos hecho Por eso es bueno Es su guardar Así que Miren qué épico Vamos a forrarla de transparente Y vamos a ver Cómo le queda Este transparente Venga Y queridos Ya la hemos Terminado de forrar Miren qué bonita Ha quedado Dejen en los comentarios Del 1 al 10 Cuánto le dan Está demasiado épica Vamos a verla en el aire ahora Estas aletas no me salieron rojas Sino como media moradita Así que Vamos ahora a ponerle La cola azul De esa que tenemos Por allá De esta azul Que tenemos por allá Y Vamos a volarla Esta vuela Con hilo de coser Esta vuela Con hilo de coser Mi gente Espero que le haya gustado Muchísimo Este proceso No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Notificaciones Y compartirlo Con sus amigos De la escuela No olviden gente Este 27 Y Este 26 Y 27 De febrero Donde nos vamos a reunir En el polideportivo Desde temprano Porque pensamos subirla Bien temprano En la mañana Para dejarla volando El día entero Mientras nos quedamos allá Este Echando guiso Lajeando Y toda esa otra cosa Los que no vayan Los que no vayan a llevar La bandera O no quieran ir temprano Pues pueden ir De eso De las 3 O 4 De la tarde Por ahí Que ya el sol Está bien bajito Y podemos Lajear un montón Eso es el 26 Y el 27 De febrero Glorificando a Dios Y glorificando Los valores Patrios Así que Vamos a subir Esta banderita A ver Que tal Así que Vamos allá Bueno mi gente Ya ha llegado La hora De subir La banderita Vamos a ver Si se vuela Épicamente Como todas mis chichigas De una vez Sin mucho esfuerzo Esta es pequeña Vamos a ver Que tal Vamos a ver Vamos a ver Si se va Así de una Que no Que si Miren que bacana Se ve Vamos a poner La cámara por acá Y esta es tan Incomoda De subir Imagínense La de palito De foco Oigan Esto está muy Incómodo Aquí Voy a cambiar De lugar Bien gente Por aquí arriba Si se siente Un poquito Más de serenidad Del aire No hay tantos Remolinos Y miren 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 Que no tengo Que hacerle Muchas cosas Que arriba Ella se va Ata sola Porque Es que Hay mucha Mata Por allá Y Y Esta Como en el Medio De toda esa Casa Ella Como que Dan Puerta Por la Brisa Así que Vamos A volarla A subirla A ver Que tal Que tal bien voy a hacer algo voy a ponerle los frenillos de hilo nylon porque estos hilos de cosas se están agarrando demasiado vamos a ver qué tal ya le he cambiado los frenillos por hilo nylon así que vamos a ver qué tal ahora si no si no se agarran porque se estaban agarrando al ser de hilo de cosas y que vamos a subir a ver qué tal a los frenillos el de hilo de coser se agarra así que les recomiendo cuando hagan una chichigua pequeña no le hagan los frenillos con hilo de coser si no háganselo con hilo nylon nylon fino que le pese un poquito para que la brisa no se lo agarre pero ya voló por fin y miren lo bella que se ve se ve épica épica mirenla de arriba mirenla de arriba épica de verdad que se ve en qué épica se ve esta banderita épica de verdad la primera banderita que hicimos de la temporada espero que le guste muchísimo es como del tamaño un poquito más grande que mi mano como de seis cinco pulgadas ahí le dije así que espero que le haya gustado muchísimo no vamos a echar guiso no le vería mucho hilo tampoco para que no se me vaya a enganchar por ahí porque la quiero guardar como les dije y eso mi gente suscríbase de la y compartan con sus amigos y nos vemos en un próximo vídeo así que chao chao